Música Ha pasado el tiempo y no dejo de pensar en ti Oscuros sentimientos que aún habitan muy dentro de mí La sensación de no tenerte se acelera y me envenena Y cada día que paso sin ti es una eternidad Una noche más me encuentro muy solo en mi habitación Solo el eco de tus recuerdos me acompañará Aún siento el calor de tus manos tocando mi piel Y el dulce sabor de tus labios besándote Te extraño tanto Cada día he sufrido despertar Mi alma condenada En un sendero de soledad Te extraño tanto Cada día he sufrido despertar Mi alma condenada En un sendero de soledad Hoy tú no estás El secreto me llevaré el amor que siento por ti Estés en donde estés Siempre vivirás en mí Aún siento el calor de tus manos tocando mi piel Y el dulce sabor de tus labios besándote Y el dulce sabor de tus labios besándote Te extraño tanto Cada día he sufrido despertar Mi alma condenada En un sendero de soledad Te extraño tanto No de ir si tú no estás Mi alma condenada En un sendero de soledad Hoy tú no estás No, no, no volverás No, no volverás Gracias por ver el video